Canal 6 TV A casi dos meses del sismo del 19 de septiembre, las iglesias de San Juan Evangelista y la capilla de San Juan Bautista de la comunidad de Tepecoculco en Atlaucla, Estado de México, quedaron severamente dañadas, las cuales hasta el momento no han recibido un dictamen oficial del INAH. Estos edificios históricos cuentan con más de 400 años de antigüedad, por lo que son considerados patrimonio histórico. Ante esta asignación, no pueden ser intervenidos físicamente hasta contar con el dictamen pericial del INAH. Dijo que en la semana regresaba porque iban a apuntalar, pero desgraciadamente los estuvimos esperando y no llegaron, y hasta el momento pues no han regresado. Sí, sí hemos hablado, porque de hecho el padre está encargado también de la capilla de Santiago, Mamaluazuca. Ahí llegaron y ni pasaron a checar a la parroquia, y nada más hicieron un papel, dijeron que estaba bien, que el único daño había hecho ahora sí que la cúpula, y que era el único que tenía daño, pero de ahí en fuera pues no, desgraciadamente no han regresado. Ahora sí que dejaron el papel informando que pues la iglesia no tenía ningún daño estructural, solo era el de la cúpula, pero lo dejaron los del INAH. Estos acontecimientos han provocado que los pobladores de la localidad, así como el párroco de la misma, se muestren inconformes, ya que el INAH solo los ha visitado una vez dando como respuesta un informe que señala que no hay gravedad en las afectaciones, por lo que se están a la expectativa de una pronta contestación. Que ya van a ser dos meses de haber sufrido esta fractura, pero el gobierno pareciera que para él no cuenta Tepecoculco, solo cuentan sus impuestos, pero de ahí de que él se preocupe de que venga, se haga presente, y venga a apoyar para que ya por lo menos hubieran hecho otros dos cuartitos para que nosotros estemos ahí, escuchando la palabra de Dios, y yo lo que quiero, si en verdad él le preocupa, la humanidad le preocupa a este pueblo, y si por lo menos un momentito en su vida, un segundo, dice él, que cree en Dios, que lo demuestre, haciéndose presente con el apoyo que necesita aquí la parroquia de San Juan Tepecoculco, y las capillas que también han sido afectadas. Y principalmente aquí la iglesia y ahí la cita donde duerme el padre, también está cayéndose y no ha llegado ningún apoyo. Bueno, pues las misas las estamos haciendo en la carpa, que bueno, nos donaron, nos donó el presidente, y ahora sí que el catecismo se está dando bajo unas lonas que los padres de los niños del catecismo, pues se recuperaron para comprarlas, y pues ahorita se está ahí dando el catecismo. Y es que el poder retornar las actividades religiosas es de importancia para los creyentes, ya que el próximo 27 de diciembre se festejará la fiesta del pueblo, y no quieren que su iglesia se mantenga en dichas condiciones tan deplorables. Pues la comunidad ya ahora sí que ya quiere empezar a levantar escombros, pero pues el padre Apolinar les dice que no se puede, mientras no llega ahora sí que ese papel, el dictamen, que nos den el, este, bueno, ahora sí para empezar a alzar todos los escombros, pero sí la gente pues ya quisiera, porque pues la fiesta de aquí del pueblo se acerca, entonces dicen cómo vamos a estar así, porque pues también corre riesgo, estando así la, ahora sí que la iglesia. Desgraciadamente que el INA, pues se dice que está apoyando, pero hasta el momento nosotros no hemos recibido ningún apoyo de ellos. Bueno, más que nada el dictamen que estamos esperando no ha llegado. Con información de Marco Medrano, reportado para Canal 6, Martín Gorostiola.